Hoy en la casa de los famosos Mario regaña a Agustín porque solamente se está mordiendo las uñas y es que Agustín ya le dio un ataque de ansiedad se da cuenta que realmente su agencia no está con él acerca de que las personas que le han mandado ropa como tal pues son por parte de fans y marcas que quieren apoyarlo pero como tal la agencia se deslinda y lo único que hacen es mandarle la ropa y por eso su padre de Agustín le ha dicho que todos lo han traicionado acerca de todo el equipo que está detrás de él que está solo para que entienda no ni siquiera Nicola está contigo y bueno lo que es Agustín sí tiene un gran ataque de ansiedad porque se da cuenta que entonces todo lo que pensaba está mal realmente así que bueno vemos la cara de Agustín el último de tierra tener un rostro bastante poético aunque pues simplemente va a llegar al punto donde Agustín va a salir el domingo y se va a dar cuenta en la semana de cómo ha estado la situación fuera de la casa de que realmente sí lo querían sacar la primera semana de que Nicola no la apoyó y además de esto de que su agencia encargada de mandarle la ropa comentó Agustín nunca dejó dinero como le íbamos a mandar ropa sin embargo si se le ha mandado ya que incluso pedían a marcas que quisieran patrocinar le mandaron la ropa a Agustín y ellos se encargaban de llevarla a la casa bueno algo triste para Agustín pero Mayito ya le dijo a Agustín que se deje de morderse esas uñas que no que no se le va a quitar la ansiedad solamente con eso y como sabes también el día de hoy Brenda recibió un ramo de flores ella mencionó que era por cortesía de Mayito sin embargo no fue por cortesía de la producción mencionando que eran de Mayito incluso las llevaron directamente a la casa y Mayito le preguntó a Brenda esas flores son tuyas y mencionó no son tuyas así que si Mayito ni enterado de las flores que supuestamente él mandó así que vamos a ver lo que sucede porque Agustín ya está temeroso sabe que afuera le espera básicamente su vida arruinada y menciona que bueno pues su papá se lo ha dicho todo él está solo y no tiene como tal apoyo de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo